¡Hermanote! 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 Apenas nos volteamos, él se va. ¡A buscarlo! ¡No paren hasta encontrarlo! ¿Por qué nos escondemos de tus hermanas? Creo que son lindas. ¿Por qué tú no vives con ellas, Flor? ¡Para atrás! ¡Cuidado! ¡Por favor, más fuerte! ¿Y a dónde vamos a ir hoy? Tú te quedas en casa, ahí estás a salvo. ¡Pero me gusta el riesgo! ¡La aventura! ¡El... el... ¡A casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gran idea! ¡Yo me quedo a ser guardia! ¡Hola, Bambi! ¿Qué tienes? Nada. Dime, tu mejor amigo para eso está. Pues... Mi padre ya no me deja que lo acompañe. Creo que... no merezco ser hijo del príncipe. Si pudiera demostrarle... ¿Qué cosa? ¡Que yo soy muy valiente! ¡Como él! ¿Y eso es todo? ¡Ser valiente es fácil! Yo te enseño. ¿Así? ¡Seguro! ¡Mira esto! ¡Aaah! Creo que se está resfriando. ¡No! Estoy siendo valiente, tontito. El truco es poder asustar a lo que te está asustando. ¿Sí? ¡Grrrr! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Pareces una ardilla! ¡Oh, oh! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Grrrr! 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 ¡Ew! ¡Flor! ¡Encontraste tu fuerza interior! ¡Oh! ¡Cielos! Ahora párate bien derecho. Saca el pecho. Y respira lo más profundo que has respirado en toda tu vida. ¡Grrrr! Ahora déjalo salir con un fuerte... ¡Grrrr! ¡Grrrr! ¡Vas a necesitar horas de práctica! ¡A ver! ¡Sígueme! ¡Soy como un león! ¡Grrrr! ¡Grrrr! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo como un oso! ¡Miii! ¡Como una tortuga! ¡Grrrr! ¿Qué? ¡Las tortugas son... ¡Aterradoras!